Eima es la gran exposición italiana de maquinarias y tecnologías para la mecanización de las labores agrícolas, la jardinería y el cuidado de espacios verdes, que tiene lugar cada dos años en el predio ferial de Boloña. La última edición, desarrollada en noviembre de 2016, consolidó aún más la imagen exitosa que guarda este evento por la importancia que reviste para el sector. En la oportunidad marcó un nuevo récord de expositores y de superficie ocupada por las empresas con sus presentaciones. Más de 1.900 industrias provenientes de unos 40 países alrededor del mundo y entre ellos Argentina. También el público ha respondido en una manera máscilla. Hemos alcanzado las 280.000 unidades de visitadores con un aumento de cerca del 30% respecto al 2014. Y, por lo tanto, hemos tenido un flujo de visitadores también en crecimiento del 30%, provenientes de todo el mundo. Hemos tenido delegaciones, operadores privados, hemos tenido más de 10.000 B2B, encuentros entre empresas, expositores y potenciales exportadores. La próxima edición se dará del 7 al 11 de noviembre de 2018, esperando que la administración de la Boloña Fiere cumpla con la construcción de nuevos pabellones, según lo establecido en el contrato con Federuna Coma, acompañando el crecimiento que sigue registrando en la muestra, de cara a un mercado europeo que evidencia algún signo de recuperación, gracias a planes de desarrollo rural que contemplan, entre otras ayudas, el financiamiento para la adquisición de nuevas maquinarias. Esto anima el trabajo de esta organización profesional, que suma este año tres importantes desafíos, tres demostraciones con perfiles bien específicos, siendo la más relevante y la que tendrá lugar a mediados de octubre en Bari. Este año es especializado, sobre todo, en las culturas mediterránas, como frutte, vigneta, oliveta, y esperamos aquí un gran incremento de expositorios y visitadores. La Fiera de Bari, como ve, se svolge en el próximo mes de octubre, dura cuatro días y también está en el tipo de EIMA una Fiera completamente profesional. Luego, a fin de diciembre, en colaboración con la Camera de Comercio y Confindustria indiana, organizzamos EIMA Agrimac en India, a Nueva Delhi. EIMA Agrimac en India, a Nueva Delhi. Gracias.